El monarca habló largo y tendido con su padre y le dejó en claro las consecuencias de sus actos. Toda España se ha visto revolucionada con el reciente regreso del rey Juan Carlos a Sanxencio luego de permanecer los últimos dos años refugiado en Abu Dhabi. La familia monárquica no ha quedado exceptuada de la vorágine mediática y protocolar, en especial el rey Felipe. Luego de asistir a la competencia que motivó su retorno a nuestro país, el monarca emérito mantuvo un encuentro a puertas cerradas con el jefe de estado y, durante las varias horas en las que estuvieron reunidos padre e hijo hablaron de todo. De acuerdo al comunicado enviado a los medios por Zarzuela apenas 20 minutos después de que el rey Juan Carlos abandonara la que fue su residencia por más de 50 años, hubo un tiempo amplio de conversación al que le siguió un almuerzo en familia. Don Felipe llevó la batuta durante gran parte de la entrevista y, si bien primeramente se dirigió a don Juan Carlos en términos familiares, luego lo hizo en su rol de rey de España y le detalló al emérito las consecuencias para la sociedad que tuvo su conducta. En este sentido, Felipe VI invocó a la lealtad a la corona para dejarle en claro al exmonarca que sólo así podrían resguardar la institución y el legado de los 39 años del rey Juan Carlos, un legado que el mismo esposo de la reina Sofía puso en tela de riesgo con sus polémicas. De esta manera el rey Felipe le explicó a su padre el gran detrimento que su conducta le significó a la corona española y que todo lo que ha acontecido en los últimos años será muy difícil de olvidar. Si bien la Fiscalía archivó las causas contra el antiguo rey, el informe del hijo fue demoledor y de lo más contundente es que una de las últimas acciones que ha molestado a la Casa Real es la forma en la que don Juan Carlos ha manejado su regreso al país, un proceder que para nada coincidió con el comunicado que envió el pasado 5 de marzo en el que anunciaba su regreso por lo alto. Gracias por ver el video.